¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ooh! ¡inated boy! ¡Ooooh! ¡¡Ah! ¡¡¡¡Ah! ¡¡¡Да!!! ¡¡¡¡Ha! ¡¡Oh! ¡Ruco! ¡Ah! Oh, 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 oh ¡Amarillo! 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 ¡Azul! ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, pequeños! ¡Entren! ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa de uno en uno? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¿Abrimos el huevo morado? ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrir el huevo rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gallo! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo negro! ¡Negro! ¡Genial! ¡Vamos a abrir el huevo negro! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Vamos a abrir el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una gallina! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Abramos el huevo naranja! ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo amarillo! Y ahora... ¿Quieren ver lo que hay dentro? Abramos el huevo amarillo ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pollito! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren saber lo que hay dentro del huevo? ¡Uno, dos, tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Abramos del huevo azul! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡A ver! ¿Qué esconde el huevo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pato! ¡Bien! ¡Y ahora, juguemos con los animales! ¿Cómo hace el gallo? ¡Qué cree que! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Ahí viene el lubila! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Es sábado hay que bailar! ¡Tu mano derecha aquí! ¡Tu mano derecha allá! ¡Agítala así! A voltearte sin parar Ahí viene el lupilú Ahí viene el lupilá Ahí viene el lupilú Es sábado hay que bailar ¿Cómo hace la gallina? ¡Coco co co co! La gallina turuleca Apuesto un huevo, apuesto dos, apuesto tres La gallina turuleca Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis La gallina turuleca Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala en la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío, pío Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac, cuac Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y cuatro patitos vio regresar Cuac, cuac Cuac, cuac 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Brasa! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias!